Y quiero hablarte otra vez, dime por qué, yo nunca me enteré Algo tiene en tus besos, que me enamoran una y otra vez Hola, soy Lali y el look me importa del 1 al 10, 8 Tengo mi estilista de siempre que es Maru Benancio Y los diseñadores de este traje divino, increíble Son los diseñadores de Guevara Ocampo Son muy muy talentosos, son lo más Y son muy originales Y uno siempre intenta ser original, así que ellos son clave para eso Todo un mundo, porque el maquillaje, Bettina Fromboli Juan Magativa, el pelo Las uñas también, porque van con el traje Gime de esto es las uñas Los zapatos de Carmen Steffens Bueno, todo, cada detalle Hay gente muy talentosa que trabaja para que uno se vea bien En mi vestir no puede faltar jeans No soy la típica mina que puede estar horas dando vueltas en un shopping Enseguida me empieza a agarrar como fobia y me quiero ir a hacer otra cosa Este fue mi Lucas Mega originales, indogéneros, unas cosas que siempre me hacen cosas súper originales y divinas Así que, un beso, gracias Bettina Fromboli, el maquillaje, Maru Benancia, el estilismo Juan Magativa, el pelo Gime de esto es lo que yo soy Que esto es un trabajo Y Carmen Steffens, los zapatos que ya arrancaste por abajo Pero querés bajar de pego, te agradezco mucho Ahí va Gracias A todo el equipo Genia La señorita Lali Espósito ¡Qué mesa! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo esta mesa! La numeróloga, tiene razón Pará Gracias por haber venido, querida Hola, Quinta, por favor ¡Ay, un placer! Cinco horas de producción y acá estamos Cinco y media de la mañana ¿Te pensaste cinco y media? No, 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 un placer, de verdad, hace mucho que no venía Sí, mucho, mucho Te felicito una carrera triunfal, esta jovencita así Como la ven, chiquita Es algo maravilloso en un escenario No me vas a cantar hoy, Lali, qué lástima Hoy no, hoy no Pero si viene el luna el viernes, ¿vas a venir? ¿Podés? Bueno Te pongo una silla De mirar mi agenda Pero así, divina, en primera fila, a Luna Park Tienes que venir Un torbellino sobre el escenario Y debajo también Y Oscarcito, que Oscar Estás haciendo cargo ¿Cómo te llevas? Es hermosa, Tini No sé nunca por qué es hermosa Talentosa también Es una número uno, Tini, ha representado en el mundo Aparte hoy ya tiene su carrera solista más allá de Disney Y que eso tampoco es fácil de lograr Son dos talentosas Tres, porque la chica Sabatini Oriana Sabatini es muy buena Y está fuerte también, Oriana Sabatini Sí, es un tema que suena como loco ¿Qué nos hablan de estas chicas que salen en nuestro país? Que surgen así, con tanto éxito Talentos puros Tan chicas, tan jovencitas ¿Cuántos años tenés, Lali? No, si no querés decirlo, no No, yo ya soy grande Mira, mira, mira con qué derecho te va a decir el número Yo cumplí ahora el 10 de octubre 26 ¿No la querés matar? No, pero fue todo un golpe ¿Vos sabés qué pasa, Mirta? Cuando uno tiene Uno tiene veintipico O sea, uno tiene veintidós Uno tiene veintitrés Te digo que hasta cuando uno tiene veinticuatro Hay algo como que La respuesta del otro siempre es Qué pendeja Cuando te preguntan tu edad Y ahora que me dicen ¿Qué edad tenés? Digo veintiséis Del otro la respuesta es ¡Ah! Ya no está más el qué pendeja Ni qué ni... Por favor, Mirta Espera, espera No lo quiero interrumpir tampoco a Claudio Primera vez que viene Está candente Se me volvió a calentar el rabio ¿Para qué ha abrido ese programa? Se caliente de nuevo mi plato Yo quiero saber si Lali Espósito está enamorada Ay Cuénteme Cosas de interés general Programa de interés general Desde ya, sí, estoy muy enamorada Muy enamorada De hecho nos está mirando Santi Le mandamos un beso Le mandamos un beso a Santi Sí, sí, sí Muy enamorada Algunos miembros de la familia son gente Que no es mi hijo Como él, que es encantador Es encantador ¿Cómo se conocieron? ¿Y dónde? Nos con él le encanta que estemos escuchando Hace tres años No le gusta nada No, es muy perfil bajo ¿Hace tres años? Hace tres años Lo conocí Él trabajaba en ese entonces En una productora de música De shows Y yo estaba con mi primer disco Independiente Con todo lo que eso significa Y me dan la posibilidad De ser telonera de Ricky Martin En Parque Roca Había 80.000 personas Yo estaba empezando con la música Imagínate la oportunidad Que era eso para mí Entonces cuando estábamos en backstage Me dice mi manager Ariel Le mandamos un beso Me dice Vení que te quiero presentar Al director de Popart Que hizo posible que estés acá Y era un momento Un metro noventa De pronto Yo en ese momento estaba de novia Pero bueno Y nada Simplemente ¿Me fuiste diciendo? La fuiste a ver A la casa No soy No, no soy Concentraste con Pitti Simplemente digo que ese día Nos vimos por primera vez En nuestras vidas Tres años después ¿Quién era Mariano? No, en ese momento Estaba de novia con Benja Ah, con Benja Me haces quedar como que tuve muchos novios Con Benja, me amadeo Ah, bueno Qué bajos este chico ¿Y te acompaña él? Me re acompaña ¿Ah, sí? Sí, re ¿Es músico, no? Él es músico Estudió en una universidad muy genial Y sabe mucho Y era un gran violero Pero no se dedica a eso Trabaja a otra cosa Pero al entender tanto de música Para mí es un lujo Él trabaja en los campos de los padres Sí, él trabaja en los campos ¿En qué zona está él? En Villegas En Villegas General Villegas Pobre, que es famoso el otro Entonces me dice ¿Puedes creer que fui a votar Y las señoras de la mesa me pedían fotos? Yo no sabía qué hacer Estuvo inundado Villegas Lo pasaron mal Sí, la pasaron re mal La pasaron mal Es un tema ¿Empezás casarte, Lali? No soy tan O sea, no soy tan fan del concepto No me muero por Nunca jugué de ni de chica a casarme ¿Y ser mamá? Claro Pero yo lo veo como cosas muy distintas No uno El casarse te da tiempo Es como una Nunca soñé con casarme Nunca me pasó Si sucede, sucede Pero no Yo soy de antes Casada con hijos Claro No, ser madre sí Ser madre en algún momento no ahora He evolucionado mucho He evolucionado Pero eso sigue latente No, pero yo tengo amigas Que sueñan con casarse profundamente Y que les sucede A mí no Pero sí ser madre Eso sí me gustaría en algún momento Ahora no, Mirta No puedo llevar al chico a la gira Y todo Así que ahora no Mira, yo hice tres películas embarazadas Ah, bueno Digo, uno se acostumbra y lo hace Pero bueno Hacía en primeros planos nada más ¿En serio? Pisar como vos pisaste Claro Dice Mirta ¿Y cómo es tu relación con tus admiradoras? Con tus fans? Súper tranca Son en intensidad Siempre me dicen Yo no me quiero meter con tu fandom Porque tengo miedo Son muy intensas, ¿no? Son muy intensos de amor O sea, son muy fieles Yo vengo acá un domingo Y están en la puerta Voy a otro lado Y están Estoy con mi disco Y lo esperan Y cuando sale Es una fiesta O sea, es un Hoy estaban ahí Hoy está Caos Pero es un día Para poder entrar Vivieron de Colombia De Miami ¿De dónde? Y ahora Luna Park Vienen de Italia Vienen de Brasil De Brasil Vienen y vienen Se arman su viaje Ahorran un montón de plata Yo entré con el auto Con sus laburos Con sus estudios Yo entré con el auto Son muy fieles Y uno a veces En la voraje Les olvida de agradecer Se me está De la moto Ser genuino Se le suma Una historia De vida Que puede ser la mía Que puede ser cualquier chica Que nos está mirando ahora Yo crecí Nací en Parque Patricios Desarrollé una vida Una infancia Totalmente Normal Iba al colegio De mi barrio Jugaba a la tarde Con mis vecinos Todavía se podía dejar La bici en la puerta Y la puerta abierta Hasta los 10 años Pasó eso Hasta los 10 años Pero En ese casting Que yo hice por primera vez Yo compartí fila Con gente Con otras historias Pero la mía Representa un montón De chicas Que se cantan todo Que se bailan todo O que tienen Su talento Cualquiera sea Frente al espejo De su casa Yo bailaba Yo me creía Que era Freddie Mercury Escuchaba Queen Y me ponía Una toalla En los hombros Y era Queen Y era Freddie Mercury En un recital Frente al espejo Del comedor de mi casa Y hoy puedo desarrollar Mi actividad Y mi sueño Y todo Pero hay un montón De chicos Generás una identificación Muy grande Claro Creo que hay algo De la identificación También que genera No, la verdad que no Si es cierto Que cada país Tiene su estilo De como De como ser En un recital en vivo Entonces el público español Es como Son muy eufóricos Pero son como Súper respetuosos De los momentos Cuando estás hablando Escuchan ¿No? Acá gritan Por ejemplo Hay lugares como Israel Donde directamente En los iniers Escuchan más a la gente Gritando Que a los músicos Y a mi voz Es muy impresionante Pues manejan euforias distintas Pero en general Son todos públicos Muy euforios El estilo musical Y el tipo de espectáculo Genera esa euforia La juventud La juventud Fuiste jurado Soy lo que ves Soy lo que ves Y el tipo de espectáculo Y el tipo de espectáculo Y el tipo de espectáculo